Si no sé, si ya, donde ya pasó a ser, te diría mujer, cuando yo te he, ese hombre, donde el menor, que no es un pase, si ya, donde ya pasó a ser, te diría mujer, cuando yo te he, ese hombre, donde sus lágrimas, si no sé si hubiera 2 decibils de naro, yo te he, ese hombre, donde sus lágrimas, yo te he, ese hombre, donde sus lágrimas, cuando yo te he, ese hombre, donde sin lugar, con una alegría, cuando tú eres más Tarzón, yo te he, ese hombre, donde losends, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!